Música Mantener la seguridad durante el mundial ha sido un tema de gran preocupación en los preparativos para el mundial 2018, sobre todo por los hinchas europeos y sus tendencias violentas en este tipo de eventos. Un hooligan es un hincha violento y radical que apoya a las selecciones o clubes. Son originarios de Inglaterra pero ya existen alrededor del mundo. El panorama actual ha causado gran preocupación en el mundial 2018. Debido al aumento de las tensiones políticas entre el Reino Unido y Rusia, miles de hooligans rusos han emitido una amenaza de muerte para todos los hooligans ingleses que se atrevan a viajar a Rusia para apoyar a su selección. Rusia había experimentado una situación similar durante la Eurocopa de Francia 2016, en la que un partido trajo violentos enfrentamientos en el centro de Marsella entre ultrarusos e ingleses que finalizaron con 35 heridos y la condena de tres radicales rusos a penas de prisión. La Copa Mundial será la primera celebrada en Rusia y se jugará en dos estadios de 11 ciudades del país. Los hinchas, Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Volgogrado, Nizhny Novgorod, Rostov del Don, Samarasarans y Sochi contarán con fuerzas de seguridad rusas que serán respaldadas con los equipos de cada uno de los 32 países participantes, así como de inspectores de FIFA. Los hinchas no podrán mostrar banderas en los estadios o utilizar máscaras ni en los eventos ni en las calles. También se utilizará un Fan ID. El Fan ID es un documento de identidad requerido por las autoridades rusas a todos los poseedores de entradas para poder acceder a los partidos de la Copa Mundial. El Fan ID proporciona entradas sin visa a Rusia con el que podrán permanecer en el país durante el Mundial y hasta 10 días después. A su vez permite utilizar ciertos servicios gratuitos de transporte en la ciudad de sede. Mañana continuaremos con más información sobre la Copa de Rusia 2018.